Hola, qué bueno que estés otra vez conectado. Ya estamos en nuestra última sesión de la unidad número cuatro de comunicación efectiva en situaciones desafiantes y el tema de hoy es la disposición de ganar ganar. ¿Qué es ganar ganar? Pues es encontrar una solución o un resultado en el que las partes involucradas obtengan los beneficios y sus necesidades sean satisfechas de manera equitativa. Esto a veces puede ser un poco utópico, pero por lo menos que tengan esa sensación de que se está buscando un equilibrio, que se están observando diferentes perspectivas y satisfacerlo lo más cercano posible a lo que se está buscando. ¿Cuáles son algunos obstáculos con los que de pronto podemos toparnos cuando estamos buscando este ganar ganar? Pues el primero es los intereses. ¿Cuáles son las necesidades que tiene cada uno? Obviamente tienen necesidades diferentes, sino no habría conflicto, pero identificarlas de manera adecuada. ¿Qué es lo que realmente quiero y qué es lo que quiere la otra persona? Después es la falta de comunicación efectiva, que también hemos visto que el no saber pedir las cosas de manera adecuada puede ser un gran obstáculo y a veces no es tanto lo que decimos, sino cómo está nuestro lenguaje no verbal al comportarnos ante estos hechos, ante lo que está sucediendo. De pronto estoy siendo agresivo, de pronto estoy teniendo una cara de desidia, de fastidio, como que esto no ayuda, ¿no? O no combina lo que estoy diciendo con mi lenguaje corporal. Y esto puede ser un gran bloqueo. La diferencia de poder. Si una de las partes, ¿no? Tiene más poder que la otra, pues sobre todo puede influir, tomar decisiones, se siente una injusticia, una desigualdad, porque alguien va a terminar decidiendo lo que se tiene que hacer. La resistencia al cambio, que lo he mencionado en ocasiones anteriores aquí dentro del curso, no nos gusta el cambio y de pronto tú tienes una idea muy fija de lo que quieres conseguir. Y esta falta de considerar otras opciones es un gran obstáculo, que va muy de la mano con la creatividad, falta de creatividad y de flexibilidad, o sea, de ver que no es exactamente lo que yo estoy pidiendo, pero se puede adaptar para satisfacer lo que necesito en este momento. Aquí hay una tabla que me gusta mucho, que habla de cuáles son toda la relación y todo lo que puede suceder cuando estamos en un conflicto. No podemos observar que aquí en la parte de arriba habla de que cuando los objetivos son muy importantes, abajo menos importantes, cuando la relación con la otra persona realmente me interesa y cuando no es tan importante para mí. Entonces, una situación es cuando hay una competencia directa, o sea, no me importa la relación, por lo tanto yo gano, tú pierdes, me vale, y hazle como quieras y no me importa, y se acabó. Tenemos otra opción que habla de la sumisión, o sea, con tal de no confrontar a la otra parte, pues ya no hago valer ni planteo mis objetivos, ¿no? Entonces, a menudo podemos confundir con, ay, no, es que yo lo respeto mucho, y bueno, ya como él decida, con tal de no crear tensión. Entonces, la relación es importante, pero no es importante alcanzar los objetivos. podemos observar que puede ser la evasión, ni los objetivos, ni la relación salen bien parados. Es cuando de pronto dices, bueno, espero que esto se resuelva solo, o espero que después se solucione. Las cosas no se solucionan solas y no funciona así, ¿ok? Donde hay un cuadrante que nos va a funcionar para esta sesión es precisamente el de cooperación. Yo gano y tú ganas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, conociendo exactamente lo que cada uno de ustedes, o lo que cada uno de los intervinientes necesita, y entender que cooperación no es acomodarse, no es sumisión, no es evasión, sino es, se puede llegar a un resultado donde yo no estoy dispuesto a acceder porque es muy importante mi objetivo y es muy importante lo que yo estoy buscando. Sin embargo, pues viene de la mano con otro aspecto aquí que habla de un compromiso y una negociación. A veces la cooperación plena es completamente difícil donde todos podamos salir contentos, pero por eso podemos ver qué podemos negociar, qué parte vas a ceder tú, qué parte voy a ceder yo, o en qué tiempo, o en qué momento, para poder avanzar con esta negociación. Entonces, ¿cómo podemos intervenir ante los conflictos? Lo primero es la prevención, que habla de proveer, es un tema que nos comparte Jay Burton, donde dice que muchas veces no analizamos todo lo que puede provocar algún conflicto que nosotros estamos teniendo. Entonces, ¿cómo no hacer frente, o el de pronto dejar ese conflicto que se solucione, no nos va a ayudar? Podemos nosotros anticiparnos muchas veces ante posibles situaciones que pueden ser de roce o que pueden mantener la situación tensa. Entonces, trata de proveer y de favorecer una serie de habilidades y estrategias que nos permiten enfrentar mejor lo que está sucediendo. Entonces, la propuesta es que crees un grupo de ambiente de confianza con quien te puedas acercar para que te ayuden, te apoyen, te den su punto de vista, te ayuden a ver lo que tú no estés viendo. La prevención favorece la comunicación porque yo me preparo con estas habilidades y con estas estrategias. Y algo que le ayuda pues es, en vez de imponer, tomar decisiones por consenso. La segunda manera de intervenir es precisamente el análisis y la negociación. ¿Con quién? Con las personas. Lo primero son personas que están, entender quién está involucrado, de qué manera, cuáles son sus bases de poder, quién los está influyendo, qué percepción tienen al conflicto y cómo les afecta. El segundo, pues, es el problema. Entonces, la persona, luego hay un problema o un reto. Y también entender dentro del problema, pues, cuáles son los intereses y necesidades que están detrás de cada posición que está manteniendo cada una de las partes. Aquí es donde vamos a analizar cuáles son las necesidades humanas, cuáles son las situaciones conflictivas y qué recursos tenemos. Esto es bien importante. Busca en tu caja de recursos. ¿Con qué puedes apoyar? ¿Qué puedes hacer? Y la tercera parte es el proceso. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en situaciones anteriores para que esto sucediera? ¿O qué se hizo por lo cual está impactando en este momento? ¿Qué no se ha intentado? Preguntar, bueno, ¿cómo inició todo esto? ¿Qué factores lo han agudizado? O sea, esa pregunta es clave porque también nos puede ayudar a encontrar soluciones y sobre todo ha habido distorsión de la comunicación. Hay algo que no se ha comprendido, que no se está hablando de manera adecuada. Entonces, el análisis y la negociación en estos tres factores también nos ayudan a intervenir. Y por último tenemos la mediación. Hay un método que se llama, hay muchas maneras de intervenir, pero el que vamos a platicar hoy se llama el modelo SEDA, que habla de primero hay que sintonizar, o sea, ponernos en la misma sintonía. Ver cómo está nuestro rapor, ver cómo está nuestra empatía, nuestra autoempatía, y tratar de modificar nuestro estado emocional para que podamos conectar con la otra persona. Lo segundo es escucha, regla de oro, sobre todo en un conflicto. Escuchar para ser escuchado. La escucha segura a la conexión humana, acuérdate que son tus gestos, y también escucha ese lenguaje no verbal que estás percibiendo con los ojos. Lo siguiente es descubre, ¿no? Haz preguntas poderosas, indaga sus necesidades, qué es lo que está pasando, o sea, porque hay veces que la gente no está tan preparada para pedir lo que necesita. Entonces, trata de ayudar y jalar ese hilito para conocer las necesidades y cómo se empatan con las tuyas. Y por último, acompaña, ¿no? Trata de resolver las preguntas, resuelve las dudas, pide más información o agradece la información que se está dando, y esto te va a ayudar. Entonces, sintoniza, escucha, descubre qué está pasando y acompaña. Nos puede ayudar a intervenir en este conflicto de una mejor manera. ¿Cómo podríamos mejorar? La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que todas las partes estemos mejor? Y en realidad es una pregunta retórica para que siempre identifiques en cada uno de los conflictos, ¿qué podría hacer yo? ¿Y qué necesito de la otra persona para que ambos estemos mejor? Y también identificar esos posibles impactos de lo que no hemos probado, de lo que no se nos ha ocurrido, de algo totalmente diferente a lo que siempre hemos intentado. Este cono me gusta muchísimo, o este funnel o embudo, nos dice, entre más posibilidades tengo yo, tengo mucho menos angustia. Entonces, tengo que crear muchos escenarios para poder salir avante del conflicto en el que estoy. Si tengo mucho menos posibilidades, pues mi angustia va a ser mucho mejor. Entonces, las posibilidades se amplían cuando se suelta la expectativa. La expectativa es, yo espero que esto suceda como yo quiero y como me lo estoy imaginando. Cuando abres tu cerebro, tu mente y tu corazón y dices, estoy dispuesto a que puedan existir otras posibilidades, entonces estamos reduciendo el conflicto. ¿Qué vamos a aplicar después de esta sesión? Observa que estás dispuesto a ceder y que no. Número dos, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Así que escoge tus batallas. ¿Qué otra cosa? Crea una estrategia con una buena comunicación para tus conflictos recurrentes. Trata de identificar por qué siempre hay pleito en esta situación, cuáles son las cinco situaciones en mi vida que tienen conflictos recurrentes, identificales y busca la manera de encontrar una estrategia para llegar allá, ¿no? Y sobre todo identifica tus necesidades y como dije anteriormente, elige tus batallas. Agradezco muchísimo que me hayas acompañado durante esta unidad. Espero que puedas aplicar de una manera fácil, aterrizable y práctica en tu trabajo todo lo que vimos en estas sesiones. Gracias y que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!